Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. El SECOP anunció el lanzamiento de un nuevo curso virtual. El próximo 22 de junio se dará inicio a un nuevo ciclo de capacitación organizado por el SECOP bajo la consigna Herramientas de Planificación y Control Económico. El curso tendrá un costo de 200 pesos y tendrá una duración de 5 semanas y será ofrecido a través del Campus Virtual de la Federación. El Área de Recursos Económicos de Fecotra entregó nuevos microcréditos. El Área de Recursos Económicos de la Fecotra hizo entrega recientemente de dos nuevos créditos a emprendimientos solidarios de la región. El Grupo Solidario Díaz, dedicado a la venta de indumentaria, recibió 8.000 pesos que utilizará para la compra de indumentaria y refacción del local. Por su parte, el Grupo Solidario Arma tu Estampa, dedicado al sublimado y serigrafía sobre telas, recibió un crédito por 5.000 pesos para la compra de una máquina sublimadora para poder realizar trabajos en serie disminuyendo tiempo y costos. Formación en Gestión de Residuos Sólidos en Tandil. Desde el 3 de junio, el SECOP, junto al Centro de Formación Profesional 402 de las Flores y las Facultades de Ciencias Exactas y Ciencias Humanas de la UNICEN, se encuentra dictando un curso de formación profesional en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica Nº 2 de la Ciudad de Tandil. Este ciclo está desarrollado como una herramienta de formación y acercamiento que permita a los asistentes pensar propuestas superadoras al manejo de los residuos, entendiendo que es esta una problemática que nos atañe a todos los ciudadanos. Sobre este tema, ampliamos con Roxana Van Danoriega, miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales de la UNICEN. En realidad este curso se da en el marco de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas, Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro y la Federación de Cooperativos de Trabajo de la República Argentina, y está destinado fundamentalmente a los recuperadores de la zona de Tandil. Esto es, digamos, trabajado en forma conjunta, inclusive con alumnos de carreras ambientales de esta universidad, y, bueno, la idea es acercarnos a estos factores de la gestión integral de residuos sólidos urbanos y compartir y tener escenarios de intercambio, dar por ahí nuestros conocimientos del tema, pero también escucharlos y recibir de los de ellos, porque creo que acá hay un mutuo aprendizaje. Los que están en la calle con la problemática, con, digamos, las dificultades que existen para la recuperación de determinados materiales en la corriente de residuos sólidos urbanos son ellos. Entonces, bueno, nos pareció una buena oportunidad de crear un espacio de intercambio a través de un curso y a través de una propuesta también de un plan de muestreo en determinadas zonas de diferentes estatus económicos para tener una idea, una cuantificación de los materiales recuperables. Y en este sentido, en este plan de muestreo que está incluido en el programa del curso, bueno, participamos todos, participan ellos, participamos nosotros los docentes, participan los alumnos, participa gente de la cooperativa, y bueno, creemos que va a ser una experiencia muy valiosa y para todos los beneficios. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto, info arroba fecotra punto org punto ar.